Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, un año más con ustedes y con el juego Gracias por todo el apoyo y dejarme a mí formar parte de su comunidad De verdad que la comunidad latina es muy pero muy bonita Hay gente que está haciendo cosas impresionantes Por allí están haciendo unos videos contando la historia de unos pilotos Y está bastante chido, te voy a dejar el playlist Por si quieres chismosear los videos en el comentario fijado Y bueno, vamos a hablar de una noticia que me ha dejado sin palabras Y luego les voy a preguntar algo muy serio Es un tema serio acerca de los premios Y bueno, necesito su opinión para que me digan Bueno, pinceladas, esto está bien o esto está muy mal Bueno, primero que todo, ¿de qué va la noticia? Joder, Tixonic hoy amaneció con una noticia impresionante Porque podemos tener acceso a una webshop Que es una tienda online para poder comprar recursos Y también premium Pero eso no es lo impresionante porque eso se puede hacer en el juego Lo impresionante es que se la podemos también regalar a un amigo Y supuestamente todo esto nos explica que quizás van apareciendo Algunas ofertas muy buenas en esa tienda online Que se pueden aprovechar Digo yo, buenas que sean más baratas que dentro del juego, ¿sí? Déjame tu opinión acerca de esto porque esto llevaba mucho tiempo Sin hacer algo similar el juego Para los que son nuevos, en un principio se podía regalar a U A los miembros de tu clan, le podías regalar a U Pero eso quedó eliminado hace también mucho tiempo Porque la gente explotó eso para hacer trampas, ¿sí? Y bueno, eso fue todo un problema hace mucho tiempo Y aquí tengo la tienda y estoy viendo los precios Pero como ustedes saben, pues esto está como que en euros Pero yo en Venezuela no tengo ni euros ni dólares Así que quizás ustedes si pueden hacer una conversión en su país Le va a aparecer otra moneda distinta, ¿sí? Pero fíjate aquí dice 30 días de premium Está 10% menos 35.000 llaves por 7 dólares Yo creo que esto está súper bien, ¿no? Esta oferta diría yo que está súper bien 40.000 de oro por 15 Creo que está súper mal Compré 25 o 20 por 4 dólares casi en estos días Entonces, bueno, más o menos esto y su madre 1, 2, 3, 100.000 pilas por 30 dólares Creo que esto está súper bien para los que son pay to win, ¿no? Hay cosas interesantes, ¿no? Pero fíjate que acá hay algo que dice tienda Dice que no hay productos todavía, ¿sí? Esto es como una recarga ¿Cómo se hace? Es súper sencillo Aquí dice expresión a comprar Entonces yo le presiono comprar Me dice añadir idea de la cuenta, ¿sí? Me imagino que aquí me va a decir idea de la cuenta Me tengo que loguear, fíjate Me tengo que loguear aquí con la plataforma Yo soy de Google, de Android Y aquí está Steam Y bueno, pues aquí no sé qué otra opción habrá Esto es de Rusia, BK Que es como el Facebook Aquí también está el Facebook Te va a pedir el ID de la cuenta Ya sea la tuya o la de tu amigo Coges la plataforma deseada Yo salí a Android Y luego le voy a continuar Y hay que esperar que se complete la compra, ¿sí? ¿Qué es eso de completar la compra, pinceladas? Que el pago sea deducido de tu cuenta, ¿sí? Me imagino que hay que pagar con tarjeta Ojalá que dejen pagar con Paypal Y por qué ojalá Porque, ejemplo, yo Venezuela Que estamos bloqueados O Estados Unidos bloqueados Entonces tengo solamente Paypal Pues ahí tengo una tarjeta Pero es un peo Mandarle plata a esa tarjeta Entonces, pues Con el Paypal sí es más fácil Esto me parece chido Déjame tu opinión Y vamos a pasar al tema Que les voy a preguntar Fíjense El otro tema, gente Es acerca de los premios Y necesito su opinión muy sincera Acerca de esto, ¿sí? Fíjense Quizá ustedes no saben Pero pinceladas Da premios Desde el 2018 No existían los creados de contenido Pero yo tuve la oportunidad De estar allí Hice torneos Hice muchas cosas Llevo 5 años en esto No he tenido problemas Con esto de los premios Pero Pixonic me dijo Hace como 2 meses Yo lo dije en un video Que me iba a dar códigos ¿Sí? ¿Cómo funcionan los códigos? Bueno Quizás un código tenga un premio Y tú lo metes en tu cuenta Y te va a llegar el premio Máximo 24 horas O quizás un código tenga 10 premios Y las 10 personas Que coloquen ese código Las primeras ganan el premio ¿Sí? Entonces ¿Cuál es el problema que tengo? Fíjense Yo tengo una lista Es pública Está en mi página web Pinceladasgraficas.com Desde enero Febrero Marzo Junio Bueno Todos los meses por ahí Tengo todos los que han ganado En el canal ¿Sí? Entonces Con los códigos No voy a poder cumplir Una norma que tengo en el canal ¿Cuál es la norma? Pinceladas Ejemplo Si ganas en enero No puedes volver a ganar Otra vez Seguido En febrero Entonces Ya no podía yo controlar eso Ya Quien meta el código Pues ganó Y listo Mucha gente Pues se puede beneficiar de eso Porque quizás Nunca ha tenido suerte Yo Tengo la idea Ojo De colocar los códigos Quizás Al inicio Del video Ejemplo 5 códigos Y ustedes meten los códigos Y bueno Un video al azar O quizás un código La cuestión es que Seguía como colocarlos En videos al azar Para que la gente Que consume el canal Pues tenga chance De canjearlo Por un premio ¿Sí? Déjame tu opinión Acerca de esta idea O te parece que está mal O tienes alguna otra idea La otra idea que tengo Fíjate Que fue como por aquí Es acerca de los versos insanos ¿Sí? Cuando yo hice los versos insanos Fue la primera vez Que las personas Podían ganar seguido ¿Y por qué ganaban seguido? ¿Sí? Un mes El otro mes El otro mes Porque los premios Se los ganaban Luchando en combates Y si ganaba el equipo Pues el equipo ganaba Y está súper chido Porque cada quien ganaba Lo suyo Pero el problema Fue que Pixony Me dio muchos premios Y la gente no participaba La gente no le gustaban Los versos Le daba pena participar X cosa Mi idea es Volver a hacer Los versos insanos Pero sería En discursi Hablando allí Para que la gente Que gane Yo poder hacer la lista Y darle los códigos Mira este es tu código Canjealo Ya ganaste ¿Sí? Los que no saben Los versos insanos También se le daba premio El equipo que perdía El MVP Se le daba también su regalo Entonces Estoy emocionado Porque hoy en día Se pueden hacer Versos insanos Multiplataforma Entonces sería mucho más fácil Que todo el mundo participe Antes se me complicaba Porque bueno Me quitan la luz Tenía que hacer Un directo para Android Solamente Otro para PC Entonces Era medio complicado Y yo en ese entonces Invité a muchísimos canales Me acuerdo ¿Sí? Quizás a 4 o 5 canales Aquí sean lo mismo Pero yo no seleccionaba Esos ganadores ¿Sí? Entonces pues Llegaban a mí Situaciones así Entonces decidí hacer Los versos insanos Yo solo Con la ayuda Pues de la gente De discursi Entonces Me gustaría saber tu opinión Si te gusta participar En esta clase De dinámicas Para ganar un premio Con el código La otra idea Que tengo Y que hice Fue hacer Como videos O videos tipo meme Ya sea en disco En YouTube También hice eso Hace tiempo Y también Podías ganar Seguido Porque era algo Totalmente aparte ¿Sí? Ahí ganabas por likes Por reacciones En disco Bueno Hicimos algo ahí Bonito en disco Entonces Déjame tu opinión Acerca de eso ¿Sí? Y recuerda que Todos los ganadores Están públicos En la página De Pinceladas Ráficas Ayer seleccioné A estos ¿Sí? Ahí están en la lista Hay que esperar 15 días que llegue esto O quizás llegue esta semana Y los ganadores de noviembre También están en la lista Fíjense Todos Van a tener que esperar Quizás 15 días Para que les llegue Su premio Drone Seeker Dagon Y 8 Cochis ¿Sí? De verdad que Pues yo estoy Muy agradecido Con el apoyo De todo el mundo Y bueno Yo soy muy justo Recto En esto De los premios Porque pienso que No son mis premios Sino yo soy el medio Para dar los premios Que Pixonic me da a mí Para dárselos a ustedes Como comunidad ¿Sí? Entonces De verdad que Su opinión es sumamente importante Para que esto fluya Fluya bastante bien Y yo poder divertirme Quizás haciendo unos directos Los directos Se pueden hacer Quizás en la mañana En la noche Ahí yo veo En qué momento Tengo luz Y puedo hacerlo Y bueno Los que participan Participan Sería súper genial Que muchísima gente Participe Para que se gane algo ¿Sí? Por esfuerzo Tú sabes Por esfuerzo No por donación Los que entienden Entienden Entonces Déjame tu opinión Acerca de esto ¿Está chido La idea O no? ¿O prefieren El método Tradicional Que es al azar? Y bueno Ustedes me dicen En sus opiniones